Ramiro Padilla Tondo está dentro de los comentarios Sensei, amigos, quiero hacer un anuncio muy importante, acaba de llegar a mis manos el santo grial del chairismo mexicano, tenga usted el pequeño chairo ilustrado, me acaba de llegar hoy, yo creí que ya le habían robado la furgoneta de Correos de México pero para nada, ya está aquí en Comalcalco, Tabasco, en tierras presidenciales en Tabasco, el pequeño chairo ilustrado del sensei Ramiro Padilla Tondo, este día le daremos su respectiva leída, estaba muy emocionado ya de leer su libro querido Ramiro, y pues con mucho cariño y amor vamos a estar leyendo el pequeño chairo ilustrado, al cual le invitamos por supuesto a toda la audiencia de la familia sin censura, a que adquieran el libro del pequeño chairo ilustrado en Amazon, ahí lo buscan como el pequeño chairo ilustrado de Ramiro Padilla dice